Yo, que quienes se han escudado, en vez de dar la cara, para... se han escudado en alguna operación, en alguna de estas cuestiones, sabemos perfectamente quiénes son, por eso hoy al principio no pasó desapercibido cuando lo dije y les repito, el veredicto de las urnas es inapelable. Me parece lamentable que se pretenda sacar un rédito hablando de la mujer T. No es... la pareja de uno no es una apropiación. Entonces, no... estoy de acuerdo en que para debilitar, para intentar criticar, para hacer alguna cuestión política vinculada al gobernador, hay que arreglarla con el gobernador. No meterse con la vida privada de... Lamento... Porque además estamos hablando de una persona que no tiene la reelección por delante, la posibilidad de la reelección, y lo he dicho claramente en el primer discurso. Una legislatura. También, entonces, personas además que conocimos de chicos. Personas con las cuales nos hemos criado. Personas... Que nos encontramos, que nos... vamos a volver a encontrar. La verdad, que corre por cuenta, por eso lo dije anteriormente, de la falta de respeto al veredicto de las urnas. Hay que saber respeto al veredicto de las urnas. Y saber entender que hoy por hoy es tiempo de enfrentar esta pandemia. No hay posibilidad para hablar de ninguna candidatura de nadie para adelante. Por lo menos, esta es nuestra postura de nuestro proyecto. Mariano, cuando está lanzando esto, no está pensando en su reelección, está pensando en cumplir, como lo dijo él, el compromiso que asumió en la campaña, por la cual lo eligió la ciudadanía de Neuquén, intendente, a partir del 10 de diciembre del 2019. Y yo también quiero destacar y agradecer el respeto a la reacción. Te voy a destacar todo presente, pero ni uno solo se enganchó en ese tipo de operaciones. Que todos sabemos quién las hizo, quién las mandó a hacer y para qué. Porque el mundo es un pañuelo y Neuquén, no hay otra. Muchas gracias. Gracias. Gracias.